Pide ya, tu playera harto padrote en cascarita.com ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Habla tu amigo Carlos Morales Y aquí estamos para dar el pronóstico de la jornada 15 Monarcas, Monterrey, Monarcas Tijuana, Toluca, Tijuana Chivas América, América Chivas, América Puebla Pachuca, empate Tigres Querétaro, Querétaro León Atlas, León Chiapas Cruz Azul, Chiapas UDG Santos, empate Y Veracruz Veracruz Pumas Pumas Bueno, te mando un saludo, me despido y que estés muy bien Hasta luego